Mar Espejo de la luna Crece Mar Temible cuando Estás enfurecido Te olvides tus rencores Y yo Te pido Y seas Confidente De Querer Oh Madre Nostro Tan azul de mirarte En el cielo Los que tienen amores y anhelos Tu mensaje te quieren confiar Oh Madre Nostro Aunque lejos tu tierra y la mía Están juntas porque noche y día Las unen las olas del mar Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Amar en nuestro Aunque lejos su tierra y la mía Están juntas porque noche y día La suya y la suya del mar Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Hola, hola, hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Ven con mi amor Ven con mi amor Oh, madre nostru Hola, 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 hola Ven con mi amor Gracias. 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 Gracias.